Hola, mi nombre es Ana Rodríguez Zolaia y soy investigadora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural. Y en esta ocasión vamos a empezar el módulo 3, que serían los aspectos prácticos de la huella de carbono en la empresa. Y vamos a iniciar este nuevo módulo con la huella de carbono de las organizaciones y cuáles serían las metodologías para su cuantificación. Para comenzar, pues decir que la huella de carbono, como ya se ha hablado en el módulo anterior, en el módulo 2, es un indicador que se ha utilizado por las organizaciones para poder conocer cuál es el impacto que tienen en el entorno con respecto de esas emisiones de gases de efecto invernadero que están directamente relacionadas con el cambio climático. Cuando surgió este concepto, pues aparecieron muchísimas definiciones, lo que derivó en muchas metodologías para su cuantificación. Y la situación que se generó, en vez de poner una solución a un problema para conocer cuál es el impacto de las empresas con respecto del cambio climático, fue todo lo contrario, aumentaron la incertidumbre. Ante esta situación, el equipo de huella de carbono propuso una definición de huella de carbono para organización. Aquí me gustaría destacar que, aunque ya hemos hablado de la definición de huella de carbono en el módulo 2, aquí lo vamos a hacer desde la perspectiva de organización. Y en este caso, este indicador lo que hace referencia es a la cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero, como la suma de las emisiones y absorciones de estos gases generados por la consecuencia del desarrollo de todas las actividades que se realizan en esa organización y están expresadas siempre en CO2 equivalente. Algo muy similar al concepto que ya se explicó detalladamente en el módulo 2. Desde la perspectiva de organización, lo que nosotros hacemos con este indicador es una filosofía top-down, de arriba a abajo, es decir, siempre vamos desde lo más general hacia lo más específico. Y como podemos ver en esta diapositiva, nosotros conocemos todas las áreas que tiene la organización y podemos identificar cuáles son las emisiones que genera esta organización en función de los alcances que ya se han explicado. Con respecto a las metodologías, como ya hemos dicho, existen muchísimas para poder cuantificar ese indicador de huella de carbono. Bueno, todas derivan del gran estándar Greenhouse Protocol que podéis ver en su página web y que se puede descargar de forma libre. Y nosotros vamos a explicar detalladamente las normas ISO. Todas las características que tienen todas estas normas son las siguientes. Tienen carácter voluntario, es decir, las empresas que no están obligadas a cuantificar sus emisiones de gases de efecto invernadero y tampoco están obligadas a poder dar un reporte de cuánto emiten. Sí que es verdad que hay que mencionar que existen unos sectores determinados en los que sí están obligados a cuantificar esas emisiones, pero la mayoría de las empresas que están dentro de los sectores difusos no están obligadas y por tanto todas estas metodologías desde el punto de vista de organización son voluntarias. Pero en el caso de que una empresa decida saber cuánto emite con respecto de gases de efecto invernadero, está obligado a calcular las emisiones englobadas en el alcance 1 y en el alcance 2 y las emisiones del alcance 3 siempre son voluntarias, aunque en todas las normas ofrecen una guía para poder cuantificar todas las emisiones de todos los alcances. Ante esta situación, como ya sabemos que existen muchas metodologías, lo que nosotros recomendamos a la hora de elegir una para poder conocer el indicador huella de carbono es ver cuál es la compatibilidad de la metodología, es decir, si la guía que nos ofrece esa metodología para cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero está adaptada o puede adaptarse al objeto de nuestra organización. ¿En qué sector actuamos? Es decir, no todos los sectores aceptan las mismas metodologías, entonces tendríamos que elegir aquella que estaría directamente relacionada con nuestro sector y también que sea fácil de cuantificar, más que nada para que no sea una tarea más añadida, sino que pueda incorporarse dentro de las actividades de gestión de la propia organización. Teniendo en cuenta estos tres criterios, nosotros vamos a destacar las normas ISO 14.064 y 14.069. ¿Por qué? Pues porque es una norma internacional y es de carácter voluntario porque además ofrece una metodología de verificación y validación por organizaciones independientes para que esa organización compruebe de manera independiente que lo que ha hecho está bien hecho y por lo tanto le sirva para poder comparar año tras año porque ofrece credibilidad y aseguramiento al elaborar informes de gases de efecto invernadero y también porque presenta una consistencia, es transparente, es creíble y nos permite hacer un seguimiento e información de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero es que además tiene otras características, que es compatible con el GHG Protocol, que como ya hemos mencionado, es el origen de todas las metodologías de cuantificación de gases de efecto invernadero. La norma 14.064 es una guía para poder hacer ese inventario, lo cual nos va a permitir hacer esa verificación de las emisiones de gases de efecto invernadero que ha cuantificado la organización. Y la norma ISO 14.069 nos permite clasificar todas las emisiones en 23 categorías y nos permite identificarlas adecuadamente dentro de los alcances en los que se clasifican las emisiones de gases de efecto invernadero, alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Y esto nos va a permitir colocar estas emisiones a lo largo de toda la cadena de suministro de la organización. Con esto terminamos y os animamos a que continuéis con el siguiente vídeo de este módulo 3. ¡Hasta pronto!